El resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia viene a ratificar lo que ya hemos visto en otros países latinoamericanos y es el declive de los partidos políticos tradicionales y su sustitución por políticos emergentes con plataformas estructurales sumamente precarias, a veces hasta sin ellas, pero simplemente con discursos que logran conectar más con la comunidad, que logran conectar más con la población, que logran conectar más con el votante y eventualmente con los gobernados. En el caso de Colombia, el haber logrado pasar a la segunda vuelta o un candidato de la izquierda, cosa que nunca antes había sucedido en la historia de ese país, ya de suyo es altamente revelador del deseo de cambio que tiene la sociedad colombiana, del hastío que de alguna manera presentan ante los partidos políticos tradicionales sus años de ejercicio del poder y su poca capacidad para conectar con la población y para resolver los problemas cotidianos de la gente. El triunfo en la primera vuelta igualmente del candidato Rodolfo Hernández, un candidato independiente con una plataforma política sumamente precaria, pero con un discurso irreverente, si se quiere, quizás hasta contradictorio desde el punto de vista racional, desde el punto de vista político, pero algunos lo califican como un discurso práctico que va directamente a dar respuesta a las demandas y a las preguntas cotidianas de los colombianos, es otra evidencia más del profundo deseo de cambio que existe en ese país. Pero lo que sucede en Colombia no está absolutamente aislado de lo que sucede en el resto de América Latina. En el resto de América Latina pasa exactamente lo mismo. Los latinoamericanos estamos ya cansados del mismo discurso político, del mismo liderazgo político. Se buscan líderes nuevos, líderes emergentes, eso que algunos denominamos outsiders de la política, quienes no nacen de la política, quienes no son formados dentro de ninguna estructura política tradicional, pero irrumpen en ella como una suerte de esperanza, como una suerte de salvador de cara a las necesidades de la gente, de cara a las necesidades de la población. El otro elemento que vale la pena destacar en el caso específico de Colombia y que perfectamente refleja la realidad latinoamericana es el del populismo. En la segunda vuelta vamos a ver enfrentados a dos candidatos populistas, uno abiertamente de izquierda y el otro aparentemente de derecha. Y digo aparentemente porque en el caso de Rodolfo Hernández no es posible definir un perfil absolutamente, digamos, concreto, específico, porque el hombre ha sido sumamente errático y hasta contradictorio en las declaraciones que ha dado en sus tiempos de campaña. En todo caso, todo parece indicar que de una forma u otra, ganando la izquierda o ganando Rodolfo Hernández, lo que se impone en Colombia es el fin de los partidos políticos tradicionales, el liderazgo emergente como la principal opción para los colombianos, los nuevos discursos más cercanos, más unidos a las necesidades de la gente. ¿Qué va a resultar como gobierno independientemente de quién gane? Quizás es prematuro determinarlo, para ello tendríamos que esperar. Pero se cumplen tres premisas fundamentales. Primero, el hastío de la población con los partidos políticos tradicionales y su incapacidad para dar respuesta a la gente. Segundo, las inmensas posibilidades de triunfo que tienen los políticos emergentes o los outsiders que logren realmente conectar con las necesidades del pueblo. Y tercero, la importancia, el peso, el valor de los discursos populistas en estos tiempos de tanta necesidad en América Latina. Yo soy Giovanna de Michele y esto es Hispano Post.